En el segundo día de huelga de personal, un 10% de los vuelos con salida o llegadas al aeropuerto parisino Charles de Gaulle han sido anulados este viernes, y la situación corre el riesgo de repetirse durante el fin de semana. En la práctica, todos los viajes anulados se concentran en una franja entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde hora local. Además, los golguistas han organizado marchas en una de las terminales de Charles de Gaulle y en otra del aeropuerto de Orly, al sur de París. Eso puede dificultar durante la jornada tanto el acceso a las dos plataformas como la movilidad en su interior. La portavoz del gobierno francés, Olivier Grégoire, detalló a medios locales que la cancelación de sus vuelos, en torno a un centenar de los 1.300 programados habitualmente cada día en Charles de Gaulle, se decidió el jueves para poder avisar a los viajeros afectados y que no tuvieran que desplazarse sin razón al aeropuerto. Grégoire también enfatizó en que la perturbación en los viajes por avión es un problema que está afectando a toda Europa y que en el aeropuerto de Amsterdam-Chapelle, las anulaciones están siendo muy superiores. El paro comenzó el jueves con los bomberos del aeropuerto de París, pero a partir de este viernes y durante el fin de semana, la convocatoria se extiende a otros colectivos y a otras empresas que trabajan en la plataforma de Charles de Gaulle. Los sindicatos de ADP exigen una subida del 6% en la remuneración con efectos retroactivos del 1 de enero pasado, mientras que la empresa propone un 3% a partir del 1 de julio.